Hasta el pasado mes de noviembre, 79 planteles ya contaban con autorización del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para concretar un retorno voluntario y progresivo a clases presenciales. Asimismo, el Ministerio de Educación señaló que si los padres de familia consideran que sus hijos deben continuar su proceso de aprendizaje desde su hogar, lo podrán realizar con el plan Juntos Aprendemos en Casa. Además, se recalcó que el retorno a clases presenciales es opcional, asimismo con alternancia entre la casa y la escuela y se desarrolla en acuerdo con la comunidad con el objetivo de garantizar el derecho a la educación. Y para hablar precisamente sobre este tema, presentamos ahora a nuestro invitado, el Magíster Paolo Ortega, el exdirector técnico zonal 6. Esto corresponde a Suay Cañar y Morona Santiago. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Qué gusto compartir con ustedes en este medio y a las órdenes. Un saludo fraterno desde la coordinación zonal 6 del Ministerio de Educación. Magíster Ortega, importante conocer qué elementos han tomado en cuenta ustedes para este retorno progresivo a las actividades escolares. Bueno, efectivamente, como bien lo señalaba, el Ministerio de Educación viene trabajando sobre lo que es el retorno, un plan institucional por cada uno de los planteles educativos para retomar progresivamente el retorno a las clases presenciales. En ese sentido, esto se lo viene trabajando a partir del 14 de septiembre de este año, fecha en la cual se emitió el acuerdo ministerial 044A. Ahí, básicamente, se plasma el procedimiento, las variables a considerar para que los planteles educativos elaboren esta planificación. Es importante que cada una de nuestras escuelitas proponga, construya este plan en conjunto, en una interacción entre directivos, docentes, padres de familia, los mismos estudiantes, de manera que se ponga sobre la mesa una estrategia que progresivamente pueda ir ocupando el espacio físico de nuestra infraestructura educativa. Y esto, obviamente, obedece a las condiciones que hoy a la fecha presenta la emergencia sanitaria. Entonces, es importante que nosotros desarrollemos este plan de manera que se vaya retomando de manera paulatina ese retorno a las clases. Esto, fundamentalmente, obedece a que quizás la parte de conectividad es siempre un punto crítico a nivel nacional. No es lo mismo que pase en una localidad urbana frente a las áreas rurales. Entonces, ahí es donde estamos priorizando, sobre todo, sacar adelante estos proyectos para justamente poder mantener la continuidad educativa, evitar el rezago, evitar las situaciones de deserción que se pueda dar desde nuestros estudiantes. Entonces, es en lo que estamos trabajando a la fecha. Ahora, escuchando su exposición, ¿qué planificación se ha tomado en cuenta? Obviamente, con lo elemental que es el uso de mascarilla, el alcohol, el distanciamiento social. Pero, precisamente, en este último punto, el distanciamiento social, ¿de qué forma van a tratar en lo posible que los estudiantes no compartan, por ejemplo, los baños, las aulas que son pequeñas? Hay ciertos laboratorios que son determinadamente pequeños. ¿Cómo van a hacer para que esto no exista aglomeración dentro de los planteles educativos? Correcto. Hay puntos importantes que se determinan en este acuerdo y está enfocado específicamente al tema de bioseguridad. Pues, para nosotros, cada acción que se realice tiene que ser de manera responsable y esto no solo lo manejamos a nivel del Ministerio de Educación. De hecho, es una articulación conjunta, interinstitucional, con el Ministerio de Salud, como ente rector, con cada COE cantonal y con el COE nacional. Pues, semana a semana se vienen analizando todos los índices, todas las variables que reportan cada localidad. Los puntos fundamentales de siempre, como bien lo señalaba, el uso de la mascarilla, los dispensadores de alcohol, de gel antiséptico, pero más allá de eso es también esa organización, ese distributivo, de manera que el aporo que tengamos voluntariamente de estudiantes de retorno a las clases sea distribuido en los espacios físicos de la escuela. Y eso involucra que el número de aulas que tenemos se adapten a este numérico de estudiantes de manera que no ocupemos el 100% de la capacidad de la forma, más bien al contrario. Cada aula se dispone y se organiza de manera que llegue máximo hasta 12 o 15 estudiantes, de manera que garanticemos ese distanciamiento que hay, que quizá en las primeras semanas se considere un día, ¿no es cierto?, a la semana asistir, luego progresivamente a lo mejor serán ya unos dos días, y eso nos permite entonces regular la cantidad de estudiantes de manera presencial en la infraestructura física, fundamentalmente para controlar, como digo, el tema del distanciamiento y con eso sobre todo garantizar la seguridad de nuestra querida comunidad educativa. Esa es la estrategia que se propone en este plan institucional, se organiza, ¿no es cierto?, al número de estudiantes que se disponen, de manera que lo distribuimos a lo largo de los diferentes días de la semana para ir ocupando de a poquito el espacio físico y conforme avanzamos en la implementación de este plan, ir consolidando el numérico total de los estudiantes. Ahora, la conectividad del Internet lastimosamente ha sido una desventaja para muchos estudiantes, no solamente en la época etapa escolar, sino también en lo que es la universidad también, ¿no?, en este caso la educación superior. Pero, ¿qué pasa con los estudiantes que se quedan en casa versus a los que sí van a retornar a clases? ¿No existirá una desventaja quizás en contenidos académicos para ellos? Es importante estas decisiones que se han ido tomando como Ministerio de Educación y al frente nuestra señora ministra, es justamente esa consideración, como recalcaba anteriormente, la parte crítica en las áreas rurales donde quizás carecemos de esta conectividad. Frente a ello, esta es la estrategia que nos permite llevar a las aulas, a nuestros docentes, a nuestros alumnos, ¿no es cierto?, y abordar ese seguimiento directo, ese contacto día a día que nos permite evaluar, que nos permite continuar con el desarrollo del aprendizaje, de las actividades de nuestros estudiantes. En ese sentido, pues, impulsamos a que sobre todo estas áreas periféricas, nuestra querida Amazonía que es dispersa, procuremos prioritariamente tomar ya este regreso a las clases presenciales. Entonces, es la mejor manera que nosotros, como funcionarios públicos, como una instancia administrativa, buscar garantizar un principio constitucional que es el derecho a la educación. Esa es la estrategia que venimos manejando y la verdad, comunicar a la ciudadanía que se sumen, porque voluntariamente no estamos condicionando, no estamos obligando a ese retorno, pero hay que reflexionar qué está pasando justamente frente al tema de conectividad y estas son las acciones que nos van a permitir nuevamente retomar ese contacto con nuestros queridos estudiantes y sacar adelante el proyecto educativo. Magister, ¿se ha considerado en la posibilidad de un alumno contagiado? ¿Cuál será el protocolo, en este caso, a realizarse en alguna entidad educativa? ¿Cómo actuar? Efectivamente, los parámetros de control o protocolos están determinados específicamente en este acuerdo. El inicio de clases es porque es paciente administrativo y obviamente los estudiantes no tengan o no presenten un cuadro de contagio positivo para COVID. Luego, durante el desarrollo de las clases, pues se va haciendo el seguimiento y evaluación desde cada plantel, se registra un reporte a su respectiva dirección distrital que son las entidades operativas desconcentradas y el protocolo a seguir en caso de que tengamos algún caso de contagio es, bueno, primero el aislamiento inmediato, ¿no es cierto?, de ese estudiante o del grupo de trabajo que tuvo ese contacto directo hasta primero poder diagnosticar en caso de que se dé aquella situación. No para, obviamente, no esto hacer una cadena para el resto de asistentes que tenemos en la infraestructura física. Sin embargo, yo le comento, acá a nivel sonar, a Suay Cañar Morroda, Santiago, hemos podido ya arrancar con clases presenciales en dos planteles, uno en la ciudad de Cuenca, otro en la ciudad de Palora, y en buena hora, dado estos parámetros rigurosos que se manejan, las medidas de bioseguridad y sobre todo el tema sanitario, las baterías sanitarias que estén a punto, operativas, para que los chicos cumplan con ese lavado permanente de manos, no hemos tenido ninguna novedad, más bien, al contrario, se nos están sumando más estudiantes interesados ya en seguir afluyéndonos, ¿no es cierto?, al plantel educativo e incrementar esta cantidad voluntaria de estudiantes que están en clases presenciales. Gracias al Magister, gracias al Magister Paolo Ortega, Director Técnico Nacional 6, correspondiente a Suay Cañar y Morroda, Santiago, de Administración Escolar, ante la posibilidad del regreso paulatino, en este caso a clases presenciales. Gracias, Magister. Muchas gracias por el espacio y un saludo fraterno a todos nuestros oyentes y público en general.